Ayer en medio de las multitudes, hoy aquí contigo en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En Éxodo capítulo 4 versículo 12, Dios le habló a Moisés y le dijo, ve, yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que debes hablar. Moisés era tartamudo cuando Dios lo encomendó para ir a hablarle a Faraón. Él dijo, Señor, yo no sé hablar. Y el Señor le respondió diciendo, ve, porque yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que tienes que hablar. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores. Ninguna religión puede cambiar tu ser. La sangre de mi Cristo.